Mi sentencia fue dictada, lo dijo video Guzmán El dinero abre rejas, no se les vaya a olvidar Cuando escuchen las noticias, se escapó video Guzmán El gobierno americano, solo quiere mi dinero Por eso me extraditaron, con rumbo hacia el extranjero Así lo afirmó el gobierno, decían los noticieros Adiós familia querida, por si no los vuelvo a ver No pierdo las esperanzas, de abrazarlos otra vez Y pasearme en Sinaloa, en donde me la rifé Adiós amigos queridos, carros, lujos y mujeres Y a los que me traicionaron, es más tranquilo que pueden Porque cuando salga libre, voy a acabar con ustedes Grupo FG En la prisión donde vivo, dicen que está bien cuidada Más nunca se les olvide, que está lista mi plebada Para cuando salga libre, arribarnos para el cerro Y sé que soy asesino, que yo soy un criminal Más siempre ayude a mi gente, lo dice Ovidio Guzmán Y si es que maté yo a alguien, es porque se portó mal